¿Cómo estás? ¿Cómo estás mamá mío? ¡Bella! Estoy ahorita ¡Yo estoy ahorita! Un poquito afónica Mi Urca, ¿cómo estás? Bienvenida Ay, me voy a quitar esto porque tengo calor en el jundillo venimos a lanzar el lunes en el programa hoy el videoclip vengo con él nada más que yo vengo de mérida y él viene en otro vuelo de mazatrán y yo estoy bien ilusionada estoy bien contenta ante noche nos pasamos toda la madrugada conectados y es que ve como quede si ver sexo estamos bien estoy bien contenta estoy gozando estoy gozando estoy muy divertida claro que va en serio yo no juego y para mí es importante y para mí es importante vivir un día a la vez este yo creo que todas las personas nos merecemos la oportunidad y a los dos nos llegó la pasamos bien nos divertimos somos como dos niños este traviesas independientemente de que me contrató para que yo fuera su galán en el videoclip bueno pues no es ni la primera ni la última vez que participó yo con algún galán y en esta ocasión se dio un clic es bonito es honesto y este y es sobre todo espontáneo sea nadie forzó a nadie y lo estoy disfrutando bien rico y no lo voy a dejar de disfrutar aunque aunque nos critiquen nuestros seguidores nos están apoyando bien lindos en nuestras redes sociales fuera de eso de pronto hay uno que otro como le dicen en inglés a los ojetes y la mamada esa entonces espérate viejo de mami y entonces pero a mí me vale madre resulta 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 perdón amor resulta que si no tengo marido porque soy una bruja desgraciada perra maldita y si tengo romance y estoy feliz porque al rato lo botas y es un mantenido y puta madre ahora también maricón y así es la gente pero no nos ha nada desde publicidad y nada de eso eso no importa esto es una foto a ver véanla todas las tomas todas las personas todas las cámaras eso no tiene nada de malo eso es un beso una persona un anciano en una mejilla usted ven algo de malo en eso voy a repetirlo a ver estamos cogiendo no sería incesto o tortillas lesbianismo lesbianismo y toda la familia está muy sensible por eso y conocí todo lo que él quiso que yo conociera todo 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 nada de que sea publicidad porque luego ves que decían eso bueno yo ay papi todo lo que se pega a mí con la pena i'm sorry for everybody será publicitado que pena no es que él quiera o que espera porque me interrumpen que no ve que estoy trabajando entonces tómate tu tiempo y respeta respeta sí soy hija de chango oye ñorca y por ejemplo eres hermosa que dice que los 18 años es lo que más han estado criticando que dice como si una mujer tan guapa como tú no pudiera estar con un 18 que que según le llevan 18 años ah pero vean a todos los que están criticando este tema ya cogimos 18 veces jajaja uno por año que a ustedes le molesta y es bien hombre verdad mamá dijo y aparte eh bien hombre bueno él coge muy rico la verdad para que te digo que no si si y ya me lleno muchas veces el tanque de hecho vengo repleta mande mande mi amor mande baby ven oye ñorca o sea no es que tu pareja o sea no es que tu pareja pues a mí no me interesa su pasado me interesa su presente todas las personas que se acercan a mí como las que se acercan también a Ninel o la que se acercan a cualquier persona pública o polémica tienden a sufrir esta situación entonces yo con la pena como estoy acostumbrada y es mi día con día y de eso vivo trago y cobro caro pues lógicamente estoy contenta porque estoy en mi lobo ay empezó el chisme ay que si es puto ay que si se cogió ese ay que si es casado ay que si me vale verga lo que sea me lo voy a seguir comiendo y voy a seguir estando con él además es que le está chupando todo ni hurtado finalmente deberías de cuidarse de una persona que ha tenido esta cárcel y y